Tres jóvenes que desde siempre habían tenido noción musical. Uniendo sus conocimientos y su talento musical, decidieron emprender su caminar en busca de tener ese reconocimiento del público. Ese aplauso que hace que todo haya valido la pena, dejar una huella en el ámbito musical. Ellos son el grupo 2015. Foto, Cortesía Paer Music somos un grupo de guitarras como género campirano. Mucha gente lo menciona como macierreño, pero eso es para allá por Mexicali, pero aquí lo conocemos como campirano. Inicio desde que me acuerdo con Miguel y Miguel. La agrupación trae este estilo de ahí lo iniciamos. Por ellos, comentó al debate Jesús Alan López Bastidas, vocalista y bajista de Grupo 2015. Foto, Cortesía Paer Music Grupo 2015 promociona su sencillo el interés. Y como el mismo título del tema lo dice, una dedicatoria a todas aquellas mujeres interesadas, no todas, aclaramos, expresaron entre risas los jóvenes músicos. Ya se escucha en radio, esa canción la compuso un amigo muy cercano a nosotros, Antonio Medina, señaló el vocalista de Grupo 2015, Luis Ángel Meléndrez, quien toca las armonías y además es segunda voz. Resaltó que el estilo de voz de Grupo 2015 hace la diferencia de otras agrupaciones que han apostado por este mismo género, el estilo de música, el estilo de voces. Hay muchos grupos de campirano pero no todos tienen el mismo estilo. Hay mucho que quieren igualar el estilo de Ariel Camacho o de Miguel y Miguel, pero nosotros traemos más el estilo de voces más romanticonas. Queremos lograr que la gente nos reconozca, lograr realizar eso que toda la vida hemos querido, desde chiquitos hemos soñado ser unos artistas. Grupo 2015, representados por Paer Music, harán gala de su evidente talento musical hoy jueves, al formar parte del elenco que subirá el telón del escenario de las estrellas en Expo Feria Canaco Guamuchil 2018. Jonathan Ernesto, requintista de la agrupación, hace una atenta invitación a todo el público de la región del Évora para que asista al estadio Alberto Vega Chávez y comprueben por su mismo, lo que Grupo 2015 tiene para ofrecer. Y recuerden su nombre, ellos son Grupo 2015, tres jóvenes músicos que han aprendido a vivir de la música, llevando al público lo mejor de cada uno. En esta nota. Gracias por ver el video.